Bueno, antes de nada, buenas tardes a todos y muchas gracias a Confederaciones Rurales Argentinas por haberme invitado a participar de este importante evento. Desarrollo el tema que está en este PowerPoint, que lleva por título de energía, un recurso indispensable para el desarrollo. Lo voy a empezar con un resumen ejecutivo que voy a leer ante ustedes y que sintetiza el pensamiento y que después desarrollo en nuestra asfixina más de detalle. Bueno, las ideas son las siguientes. La matriz insumo-producto argentina, que es pública, demuestra en sus coeficientes técnicos, en la matriz de coeficientes técnicos, que el componente energético, con pocas excepciones, tiene un valor reducido frente al valor bruto de la producción de cualquier sector que se plantea. Sin embargo, no tenerla impide la producción. La actividad económica, entonces, no necesita energía barata, necesita energía segura y de calidad adecuada. El sector energético argentino se encuentra hoy ante cuatro causales de no sostenibilidad que son concurrentes y que se retroalimentan, generando un proceso de deterioro acelerado. ¿Cuáles son esos cuatro causales? Extraordinaria caída de las reservas comprobadas de hidrocarburos, que no permite sostener una producción creciente de óptimos. Aclaro que el 86% de toda la energía que se consume proviene de los hidrocarburos, sean estos petróleo o gas. Y, por otro lado, las importaciones energéticas sin precedentes en la Argentina o a la hora. Subsidios energéticos crecientes de valores incompatibles para la hacienda pública. Y quebrantos generalizados de las empresas energéticas reguladas. Este panorama concurrente y simultáneo y en deterioro acelerado es a causa de ello no disimulable y su tratamiento eficaz impostergable. Estamos viviendo la fase de la crisis energética no disimulable. Debe ser, por lo tanto, objeto de una focalización del problema por parte de toda la sociedad. Debe acordarse entre los sectores políticos, gobierno y oposición política, sectores empresarios, sectores académicos y de investigación aplicada, una política de Estado que tenga amplio consenso concebida sobre bases racionales y que pueda ser aplicada de forma permanente por los próximos 30 años. Muy importante, independientemente de los cambios en la administración gubernamental que el normal juego de la democracia determina. Bien, esa es la síntesis conceptual de la ponencia que traigo a tu tesis. Ahora voy a entrar en el fundamento y en el comentario. Fundamento cuantitativo y comentario sobre cada resultado. Vamos a describir el estado de situación energética a mediados de 2012. Hoy. ¿Cómo estamos? Hoy. Este cuadro nos marca algo que es conocido por todos. En los últimos años, nueve años, ocho años, etc., ha habido un importante crecimiento del producto de la vida interna. Ha habido, concurrentemente, un importante crecimiento de la demanda eléctrica. Ha habido un importante crecimiento del gasoil, de la demanda de gasoil, de las naftas y del gas natural. De acá se puede colegir que si el crecimiento ha de continuar, será consumiendo mayores cantidades de energía en todos los rubros. Sería mágico poder crecer con una demanda estancada o en decrecimiento, pero esto, créanme, que no es posible. Frente a esta situación que yo describí, que atañe a la demanda, voy a comentar la oferta. Estamos frente a una caída en la producción de petróleo. No sé si se ve bien, pero en el eje de las abscisas o en el eje de las X, tenemos el año 90, el 98 y el 2011. La caída es una caída de características estructurales, no es episodica. La Argentina cada vez produce menos petróleo. Tenemos una caída de menor cuantía, pero de características similares en la producción de gas natural. El gas natural es el producto energético más importante de nuestra, de balance energético. Esto viene acompañado de algo que ya no es tan visible para el público, que es la disminución de las reservas comprobadas de petróleo. Tenemos bajo la tierra menos reservas de petróleo disponibles para ser producidas que 10 años antes, como lo muestro de gráfico. Disminución brutal, límida, para comentarla, de las reservas comprobadas de gas natural. Las reservas son la mitad a fines de la década del 2000, digamos, 2011, que es el último valor comprobado, que lo que había a fines de la década del 90 y acá, particularmente, menores que a fines de la década del 280. Caída de la inmersión exploratoria. En el eje de las X estamos representando décadas. En la década del 80 se hicieron mil pozos exploratorios, o sea, un promedio de 100 pozos por año. En la década del 90, 800 pozos, o sea, 80 pozos por año. Y en la década que termina el 2010, 400 y pocos pozos, de manera que estamos hablando de 40 pozos por año, o 42. Esto es menos de la mitad de lo que se invertía en la Argentina 30 años atrás. Y, consecuentemente, esta baja de la inversión explica la baja de las reservas, o sea, menos descubrimientos. Y los menos descubrimientos justifican la menor producción de los yacimientos, que cada año que pasa son más viejos. Comentarios. Las caídas productivas son estructurales. No obedecen un accidente, no obedecen un episodio, a una coyuntura. No se descubren nuevos yacimientos, porque no se invirtió lo suficiente en exploración. Se producen yacimientos cada vez más viejos, disminuyen los volúmenes, y aumentan los costos productivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!